Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo iniciarnos siendo completamente novatos en Home Assistant y cómo instalarlo dentro de un PC. Así que, si estás interesado y quieres instalar Home Assistant y empezar con esto de la domótica de manera fácil y sencilla, adelante vídeo. La idea del vídeo de hoy es que para gente que estáis empezando en el mundo de Home Assistant y queréis empezar a domotizar vuestra casa, aprendáis cómo instalar Home Assistant. En este caso lo vamos a hacer en un mini PC que os dejaré enlaces de abajo de compra para que podáis conseguir mini PCs de estos a buen precio. La idea es que vamos a instalar el Home Assistant más sencillo de todos y que tiene el mayor número de módulos y el más sencillo de manejar y actualizar, que es el Home Assistant OS, el que se conoce como el Hasos. Este Hasos se caracteriza porque permite tener tienda de complementos. La tienda de complementos, que la vamos a ver más adelante, nos va a permitir instalar aplicaciones tipo Grafana o Node-RED de manera mucho más sencilla y directamente desde nuestro Home Assistant sin tener que hacerlo desde una aplicación externa que nos va a provocar muchos menos dolores de cabeza. Para poder realizar este tutorial necesitamos tres cosas. Por un lado necesitamos un stick USB, es decir, una memoria USB, donde vamos a grabar el sistema operativo Ubuntu para arrancar nuestro PC. Necesitamos la imagen de Ubuntu, que es el sistema operativo que vamos a utilizar para arrancar el PC y desde ahí ya instalar el Home Assistant. Y necesitamos el software Balena Edgar, que nos va a permitir grabar esa imagen de Ubuntu dentro de la unidad USB. Para ello, lo primero, nos descargamos la última imagen de Ubuntu. Para ello, nos vamos a ubuntu.com, le damos a Get Ubuntu y le decimos Download Ubuntu Desktop 2204TLS. Automáticamente, fijaros que no hace falta rellenar nada, se está poniendo a descargar la imagen de Ubuntu, no tenemos que hacer absolutamente nada. Esperamos a que descargue la imagen y mientras nos vamos a Balena Edgar, que es Edgar, escrito E-T-C-H-E-R.Balena.io y descargamos el Balena Edgar en este botoncito que tenemos aquí. Nos permite descargar diferentes versiones, podemos descargar mismamente la versión portable para Windows, le decimos Download y también se descarga automáticamente. Una vez que ya tenemos descargado tanto el Balena como el Ubuntu, lo único que tenemos que hacer es arrancar el Balena Edgar, decirle Flash from File, seleccionamos la imagen de Ubuntu que nos acabamos de descargar, en este caso esta que tenemos aquí, y ahora lo único que nos queda es introducir el pendrive en nuestro ordenador y decirle Select Target, en el que seleccionamos la unidad donde queremos escribir y le decimos Select. Le decimos Flash y esperamos a que termine de escribir la imagen de Ubuntu dentro del pendrive USB. Una vez que ha terminado de pasar la imagen al pendrive USB, lo que tenemos que hacer es retirar el USB de nuestro PC y pincharlo en el PC donde queremos instalar Home Assistant OS. Ahora lo que procedemos es arrancar el PC con el USB pinchado y para arrancar, por ejemplo, en el caso de mi ordenador, tengo que presionar la tecla F9 para que me salga el menú de arranque del sistema operativo, porque queremos arrancar sobre el dispositivo USB que hemos pinchado, en mi caso es el Kingston DT Micro Duo 3D Map. Seleccionamos el dispositivo USB que hemos instalado y le damos al Intro y nos sale este menú en el que tenemos que elegir Try or Install Ubuntu. Una vez que ha arrancado el Ubuntu, le decimos que lo que queremos es comprobar el Ubuntu, es decir, probarlo, no queremos instalarlo. Y finalmente, tras un rato, nos sale ya directamente el escritorio del Ubuntu en el que podemos empezar a trabajar. Para ello, abriremos el Firefox, que es un navegador. Y escribiremos la siguiente dirección, home-assistant.io. Una vez que entramos en la página oficial de Home Assistant, lo que haremos es ir a Documentación, Instalación. Dentro de Instalación, en el menú de la derecha, tenéis que pone Install Home Assistant on x86-64 Machines. Le decimos View Tutorial y bajamos hasta abajo, hasta este enlace en el que pone que en Ubuntu abras un navegador y bajes la imagen. Le damos a Click para bajar la imagen y nos va a descargar la imagen de Home Assistant. Lo siguiente ya es seguir lo que pone aquí en el tutorial. Simplemente es, en las aplicaciones, buscar Discos y restaurar la imagen de Home Assistant. Es decir, nos vamos a Aplicaciones, buscamos la aplicación Discs. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el disco del sistema operativo donde vamos a volcar la imagen. En este caso, lo vamos a seleccionar en el Discos SD que tiene esta máquina de 128 GB. Después, le damos al botón de los tres puntos y le decimos Restore Disk Imagen y seleccionamos aquí en este botoncito, en la carpeta Downloads, el Hasos Generic que acabamos de descargar. Aunque nos está diciendo que la imagen es 122 GB más pequeñas que el dispositivo de destino, no se nos importa y le decimos Start Restoring. Dice, oye, ¿vas a borrar todo lo que hay dentro del disco? Pues obvio, bórralo. Le decimos Restore y empieza a hacer la restauración del sistema operativo en el disco duro que hemos seleccionado. Simplemente nos queda esperar y ya reiniciar la máquina y ya tendríamos instalado Home Assistant Operating System dentro de nuestro ordenador. Una vez que ya hemos terminado de restaurar la imagen del sistema operativo, lo único que tenemos que hacer es apagar este Ubuntu, que para ello nos vamos aquí arriba y le decimos Power Off y le decimos Power Off. Esperamos a que el ordenador se apague y una vez que el ordenador se ha apagado, retiramos el USB y volvemos a arrancar el ordenador. Una vez que volvemos a arrancar el ordenador, esta vez sin el USB, el equipo directamente va a arrancar en Home Assistant. Fijaros que ya está arrancando, son un sistema operativo que ya tiene y a la que termine de arrancar nos va a decir en qué IP está el sistema operativo funcionando. Fijaros como aquí en mi caso me dice IPv4 adres N1192.168.1.155. Luego, esa es la IP en la que está nuestro Home Assistant. Si ponéis esta IP 2.8123, entraremos en el Home Assistant. Vamos a comprobarlo. Fijaros como está ya instalando el sistema operativo. ¿Veis? Está preparando el Home Assistant, te está diciendo que puede llegar a tardar hasta 20 minutos en instalar. Tendremos que esperar hasta que termine esta pantalla. Una vez que ya he terminado de instalar, me dice crear mi hogar inteligente. Si tuviésemos una copia de seguridad porque se nos hubiese estropeado el sistema operativo, podríamos restaurarla. En este caso no es ese. Le decimos crear mi hogar inteligente. Le ponemos un nombre, le voy a llamar domótica. El usuario va a ser domótica. Y la password voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Le digo crear una cuenta. Pongo una dirección cualquiera de Madrid. Por ejemplo, esta misma que me invento, la calle de la OCA24. Selecciono, le digo siguiente. Si queréis aceptar las estadísticas y los diagnósticos para ayudar a Home Assistant, pues la verdad que está bien. Y ya fijaros que si tenéis dispositivos instalados de cualquier marca que sea, ya te los está detectando. De momento no los voy a aceptar, ahora veréis. Y le digo terminar. Fijaros, ya tengo el sistema operativo instalado. Ya tengo mi Home Assistant Operating System instalado. ¿Qué ventaja tiene Home Assistant Operating System? El Hasos versus otros sistemas o versus otras versiones de Home Assistant. Que tiene en ajustes, tienes los complementos. Los complementos son, si fijáis, y aquí le damos a la tienda de complementos, son complementos que ya tienen instalados y que te los instalas solo. Como por ejemplo, ¿qué complementos interesantes trae? Pues tienes Node.red, tienes Grafana. Si os fijáis, por ejemplo, podemos buscar cualquier complemento. En este caso, por ejemplo, complemento Grafana e instalarlo dándole al botón de instalar. Una vez que le hemos dado al botón de instalar y habilitamos que se muestre en el panel lateral. Fijaros que ya directamente aparece Grafana funcionando. Es decir, que la instalación de aplicaciones dentro de aplicaciones opcionales para la domótica, dentro del Home Assistant Operating System, es muy sencillo y nos facilita todo mucho. Bien, es cierto que esto tiene un precio a pagar, que es que todas estas aplicaciones se lanzan configuradas como las configura el propio Home Assistant Operating System. Es decir, no las podemos configurar como nosotros queramos, pero bien es cierto que el 99% de las aplicaciones, sus configuraciones nos valen. Además, dentro del backup que se hace dentro de Home Assistant, todas estas aplicaciones se nos van a hacer copia de seguridad. Con lo cual, la copia de seguridad va a ser de todo lo que tengamos instalado dentro del sistema operativo. Esta es una de las razones por las cuales este sistema operativo está muy bien para la gente que estáis empezando y fijaros que simple es hacer funcionar algo. Si ya tenéis, por ejemplo, instalados dispositivos de Selly, si os vais a dispositivos y servicios, fijaros que ya os aparecen un montón de dispositivos que tengáis ya instalados. Ya los reconoce él automáticamente, los Selly, no tenéis que hacer absolutamente nada. Si, por ejemplo, fijaros, instalo este Selly Dimmer, que es una de las luces que tengo aquí encima, si le digo configurar y le digo enviar, me dice, oye, ¿dónde se llama Luz Guardia 3? Porque yo dentro de mi Selly lo tengo puesto con ese nombre. Me dice que cree un nombre, por ejemplo, es que no existe nada, le voy a poner el nombre Guardia y creo una ubicación que se llama Guardia. Si ahora yo ya me vengo a los dispositivos instalados, veis que tengo el dispositivo Guardia que ya está instalado y fijaros que tengo aquí la luz. Entonces, si enciendo la luz, veis, se está encendiendo la luz, que se nota que enciendo y, veis, enciendo y apago la luz. Y de estas maneras hemos conseguido instalar Home Assistant Operating System dentro de nuestro PC. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios cuál de las dos maneras te parece mejor para instalar Home Assistant Operating System dentro de tu PC. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.